Y continuamos con más información que se encuentra en desarrollo aquí en TN Todo Noticias, así que vamos a conocer qué es lo que se actualiza a esta hora de la tarde. ¿Qué tal amigos? Gracias por el cambio allá en estudios junto con mi compañero Brandon España en cámara. Y es que autoridades británicas pues lucen optimistas luego de la entrada en vigencia del acuerdo comercial con Guatemala que comenzó a tener vigencia desde este 1 de enero. Y es que la expectativa es importante en distintos sectores para la atracción económica, desarrollo de las exportaciones en el tema agrícola, también en el área de servicios y sobre todo tecnología e infraestructura. Ya tenemos el acuerdo de asociación entre el Reino Unido y Centroamérica. Eso ha sido formado por los países y estamos listos por el acuerdo para continuar nuestros negocios e inversiones sin interrupción. Hemos organizado formación por funcionarios para garantizar que no hay ningún problema por empresas en las dos direcciones. Pero si hay problemas, estamos listos para ayudar a las empresas. Perdón. Pero tenemos confianza que estamos listos por el futuro y estoy esperando que en el futuro podamos crecer negocios entre los dos países. Los sectores son diferentes por los dos países. Creo que por Guatemala, agricultura va a continuar a ser un sector importante por exportadores. y será interesante ver las oportunidades en el futuro por agricultura de Guatemala. Por el Reino Unido, hay algunos sectores, por ejemplo, máquinas y carros son importantes. También bebidas y comida y también productos por la salud, por medicinas, por ejemplo. Hay bastantes diferentes sectores, pero siempre estamos buscando nuevas oportunidades. Y creo que un sector importante por el futuro es infraestructura. El Reino Unido tiene muchas empresas que han trabajado en China y diferentes partes del mundo por proyectos de infraestructura. Y creo que después de los retos de ETA y UTA, hay la posibilidad de más empresas del Reino Unido ayudando con la reconstrucción. Es de resaltar que en el año 2019 el intercambio comercial entre Guatemala y el Reino Unido creció más del 30%. La balanza en este caso de exportaciones favorece a Guatemala con 141 millones de dólares en productos exportados al Reino Unido en ese año versus lo que se importó del Reino Unido, que fueron 106 millones de dólares. Por ende, pues se luce optimista en este caso la Nación Británica de mantener este tipo de aspecto comercial con Guatemala en este año. Este es mi reporte, compañeros, con imágenes de Plano en España. Retornamos.